Hoy me siento feliz porque ya me trotas, aunque venga el mal tiempo, granizo, tornado, le pase lo que le pase, yo ya estoy asegurado con impulso a México. ¡Gracias! Y finalmente teníamos a Gabriela Martínez, nuestra periodista y corresponsal de Conexión Migrante en Tijuana. Muy buenas noches, bienvenidas a todas, un gusto tenerlas. Y bueno, en esta semana... Un placer, un placer. Esta semana, Rasha y Aide nos hablarán sobre un programa piloto que implementaron en dos albergues, uno en Iztapalapa y otro en Chiapas. Este programa da a conocer la importancia de contar con profesionales en distintas áreas para atender las necesidades de las personas en situación de movilidad. Estas necesidades van desde la abogacía, la psicología, trabajo social, enfermaría. A través de este, realizaron talleres donde explicaron a los migrantes cómo solicitar asilo mediante la aplicación CBT, de Cinti One. Este, se dan cómo los niños migrantes se acudieron a una escuelita, la enfermera se atendió a personas, pues muchos de estos llegan con quemaduras, ampollas, las largas caminatas. Es muy complicado, pues las personas que han enfrentado estas situaciones saben lo complicado que es, lo difícil que resulta, cómo afecta la salud. Y, bueno, por su parte, Gaby Martínez hablará sobre las condiciones de tránsito para las mujeres migrantes y los riesgos que enfrentan, ¿no? Son temas como van de la seguridad, la atención a nuestra salud y la falta de apoyo gubernamental, además del trabajo que realizan las ONGs en apoyo de estos grupos. Y, pues, bueno, entonces, pues, no sé, bueno, empezamos hablando sobre este programa piloto. No sé, Aide, si nos quieres comentar un poquito de cómo fue que surgió, cómo, que, un poquito más a detalle sobre lo que descubrió. Sí, justo, si quieres, yo les platico un poco del trasfondo de cómo surgió la idea, lo que se hizo, y ya igual Irasha les platica más como de los resultados y las cosas positivas que salieron. Pero, bueno, como ya ustedes saben, pero para decirles también a nuestro público, nosotros somos una cátedra de investigación que se formó con una alianza entre una fundación, la Fundación Pablo Lanzmanas y la Universidad de Anáhuac. Y el objetivo era que la fundación pudiera tener estrategias basadas en evidencia para poder ayudar de la mejor manera a la niñez y adolescencia no acompañada en México. Entonces, pues, estuvimos primero haciendo labor de investigación, pero también, una vez que ya identificamos las necesidades de la niñez y adolescencia, que la verdad es que son muchas y hay muchas diferentes maneras de ayudar, creímos que una buena opción sería instalar equipos de trabajo multidisciplinarios en albergues que ya existen para que puedan proveer atención especializada a la niñez y adolescencia. Porque muchas veces, digo, ya sé que no es culpa de las organizaciones de la sociedad civil, porque al final de cuentas toda la responsabilidad está recayendo sobre ella por culpa de la inacción o omisión del Estado. Pero, pues, muchas veces las organizaciones, por falta de recursos, pues, están limitadas en las acciones que pueden llevar a cabo. Entonces, muchas de ellas, sobre todo en estos albergues en los que nosotros trabajamos, pues, no tenían ni siquiera el equipo suficiente para atender a los adultos. Entonces, pues, mucho menos la atención que les daban a niñez no acompañada o hasta familias, pues, era todavía menor. Y en México creo que uno de los problemas es que es muy importante que la niñez y adolescencia reciba atención especializada. Entonces, pues, sí, decidimos instalar dos equipos de trabajo multidisciplinarios. Uno en un albergue en el sur de México, en Chiapas, específicamente en Salto de Agua, y otro en un albergue nuevo que casi acaba de abrir. Bueno, abrió casi un año, hace un año en Iztapalapa, aquí en Ciudad de México. Y, bueno, en Salto de Agua solamente contratamos abogada y enfermera, que de acuerdo a las necesidades que tenían, pues, nos dijeron que eran, como el personal más necesario. Y aquí en Ciudad de México contratamos a cuatro personas que eran abogada, trabajadora social, psicóloga y enfermera también. Entonces, pues, sí, la verdad, el piloto fue muy corto, solamente duró tres meses, que fue, pues, básicamente como una prueba para aprender, saber qué es lo que hay que mejorar. Y, pues, la idea es sí llevar a cabo un proyecto más, que sea anual o, por lo menos, más a largo plazo. Pero, pues, a pesar de eso, de que fueron solamente tres meses y vimos grandes cambios en los dos albergues, entonces, pues, y no sé si, Rasha, quieras agregar algo más a lo que dije o también explicar más sobre las cosas buenas que pasaron en el piloto. Sí, solo agregar a la primera parte que no solo nosotras decidimos por nuestra cuenta, sino hicimos consultas, llamadas, visitas a diferentes lugares. Entonces, fueron también diferentes personas que han trabajado con, o están trabajando actualmente con personas en situación de movilidad. y decidimos por el equipo de trabajo multidisciplinario porque casi todos dijeron que es una necesidad y es una forma más práctica de empezar también, así, ayudar ya a los albergues que existen, ¿no? Entonces, después de todo eso, hicimos una primera visita a campo en diciembre de 2022 y en este asalto de agua y en Estapalapa fuimos en febrero. De hecho, entramos ahí, yo como voluntaria a Estapalapa por falta de personas, de personal que está trabajando. Entonces, entramos, empezamos a dar talleres y ya logramos que en abril empezó todo el piloto, de abril a julio, tres meses. Entonces, y entre los resultados, bueno, podemos decir que también son tres meses y hay que estar muy claro con eso, en tres meses no puede haber muchos cambios o cambios así de mágicos, pero sí se notó la diferencia porque, pues, al no tener equipo de trabajo y empezar con eso, ya se nota la diferencia de atención especializada. En el sur del país, en Salto de Agua, toda la persona, como bien dijiste, Abel, entraban, llegaban con dolores en los pies, también en mayo por altas temperaturas entraban así como con muchos dolores en la cabeza. Entonces, la presencia de una enfermera era necesario y dar la atención. También la abogada, como es el primer punto, que entra en el segundo después de Palenque, entonces también era muy necesario que la abogada estuviera allá para darles ideas sobre cómo es la ruta, refugio México, entre otros temas, ¿no? Aclaramos que Salto de Agua está muy cerca a la frontera, entonces como que las únicas opciones que ellos quieren es seguir el camino, entonces mientras más información tienen para poder seguir, mucho mejor, ¿no? Para saber también las rutas más peligrosas, por su paso en Veracruz, por ejemplo, todo eso como a lo mejor no pueden prevenir todo eso o que no les pasa nada, pero por lo menos informarles que hay, ¿no? Que aquí están enfrentando al entrar por México. Y en Estapalapa sí se vio el cambio, muy, muy se marcó también porque a lo mejor estuvimos aquí, ¿no? Vivimos las dos en Ciudad de México, entonces fuimos allá todas las semanas, entonces estuvimos más presentes, más cerca y todo eso. Y también se notó el cambio porque pues al no tener, cuando entramos en febrero como voluntarias habían dos personas nada más, el director y el coordinador que estaban trabajando con toda la persona, además de un grupo de voluntarios que entraban y salían esos tiempos, ¿no? Que también cuando uno trabaja de voluntario no puede tener un tiempo fijo. Y ya al entrar en el equipo de trabajo ya la trabajadora social empezó a dividir las áreas, dar la información completa, realizar la entrevista, detectar necesidades y después canalizarlo. Ya la enfermera, ¿no? Tenía, además, además del trabajo de la enfermera, ella como era un equipo de trabajo de medio tiempo, ella también buscó voluntarios para que se queden el tiempo completo. Entonces ella se iba y dejaba un voluntario allá. y la abogada hizo un trabajo magnífico con todas las, ¿no? Responder las dudas y sobre todo porque en Ciudad de México empiezan, empiezan a poder empezar la aplicación del CBV-1 para pedir la cita en Estados Unidos. Entonces también hizo mucho trabajo así aclarando dudas, ayudando con eso. Y la psicóloga hizo, como bien dijiste, una escuelita donde los niños recibieron clase de matemática, inglés, español, además de muchos talleres, tanto ella como otro grupo de voluntarias, ¿no? Cabe aclarar aquí que en Estapalapa nunca recibieron niños, niñas, adolescentes, no acompañados. Aunque el proyecto era para esas personas, nunca se rurrió por diferentes causas. Entre ella que el hogar no estaba preparado, un equipo de trabajo de medio tiempo que no puede tener la responsabilidad que tener adolescentes no acompañados, pero el plan es que cuando ya es el trabajo de tiempo completo, que empiezan a recibir adolescentes no acompañados. ¿No? Por esa particularidad de ser un adolescente no acompañado pasando por México, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Rasha. Pues sí, como comenté, es una situación bastante compleja, hay muchos factores, hay muchas situaciones, y también creo que una de las principales es que muchas veces es difícil de mencionar el tamaño del país, porque es un país muy grande, entonces muchas personas toman rutas peligrosas, pero la que más sabe de esto en este momento me parece que es nuestra corresponsal estrella, está Gabriela Martínez, que recientemente ha visto la situación de los albergues en varios estados del país, y que por ahí les ha tenido esta oportunidad. No sé qué nos puedas comentar tú sobre esta situación, Gaby, de lo que se vive, lo que pasa, lo que enfrenta, porque de por sí ya son grupos vulnerables, pero niños migrantes o mujeres migrantes son simplemente vulnerables. Sí, hola, sorry, es que aquí los cambios de clima están en Tijuana ahorita. Sí, hace, durante el último mes tuvimos oportunidad de estar en albergues de Reynosa, Tamaulipas, justo ahorita escuchaba que hablaban de Veracruz como una de las rutas peligrosas, y sí, efectivamente, yo creo que una de las cosas más, de las historias más fuertes relacionadas con mujeres las encontramos justo ahí en Coatzacoalcos, y en este pueblito de las Chuapas, ahí en Veracruz. También fuimos a, terminamos esto en la frontera sur, justo donde inicia todo, más bien en la ruta migratoria, en Tapachula, pero prácticamente en Suchiato, Ciudad Hidalgo, que es como cruzan ahí en las balsas. Y me parece bien curioso que las compañeras hayan mencionado la parte sobre todo de la enfermera, que para mí lo relaciona inmediatamente con un tema de salud que es primordial, pero que no nada más es como, bueno, por pura moralidad y humanidad, es un derecho, y la ley lo establece, es un derecho universal. Entonces, cuando México firma un acuerdo internacional para el libre tránsito, en tema de derechos de inmigración, pero también en un tema de salud, de todos, absolutamente todos, tenemos derecho a la salud, esto implica la migración. Y yo creo que sí, uno de los derechos vulnerables, vulnerados, en el caso de la población migrante, pero dentro de la población migrante, todavía subgrupos, como los menores, no acompañados, y específicamente las mujeres, que a eso fuimos, ¿no?, a hacer este recorrido en estos puntos, a encontrar un tema de derechos reproductivos de mujeres migrantes. Efectivamente, yo creo que este es una, es un vacío bien grande y una deuda histórica con la población, porque a mí me parece increíble que siendo obligación del Estado, y lo decían por ahí, creo que hay de, ¿no?, que han asumido las organizaciones civiles, que luego a mí me toca escuchar cómo critican este, no, pero es que la albergue está muy feo, no, pues esto, pues sí, pero es lo que hay, ¿no?, porque no están recibiendo apoyo. O sea, también se está, se está muchas veces trabajando con las deficiencias porque tampoco hay mucha gente apoyando a las organizaciones civiles. Y justo en este sentido, yo creo que de las cosas más fuertes que me tocó ver era, bueno, sabemos que México o la ruta de migración en México son bastante peligrosas, sobre todo si hablas de lugares como Reynosa, o bueno, básicamente cualquier lugar de Tamaulipas, en este caso, Oaxaca empieza a serlo, o sea, Oaxaca no lo identificamos como un estado violento, pero tú pregúntale a un migrante si no piensa que Oaxaca o los pequeños pueblos son violentos, ¿no? O sea, de acuerdo al grupo vulnerable tienen una realidad diferente. Y entonces, en Reynosa, por ejemplo, miraba, dije, bueno, para bien o para mal, sabemos que las agresiones, en el caso de las mujeres, las agresiones sexuales, pues son bastante comunes, ¿no? Y es bien triste escuchar las historias de jóvenes, de mujeres grandes, de mujeres que son mamás y que vienen con sus niños y que vienen completamente mentalizadas a que eventualmente van a sufrir algún tipo de abuso sexual y se preparan para vivir un abuso sexual, ¿no? Me compro mis pastillas del día siguiente, algunas lo llaman las pastillas de antiviolación, me inyecto desde Honduras, desde El Salvador, por tres meses, estas inyecciones anticonceptivas por tres meses, porque sé que es lo que voy a tardar en transitar, entonces, si no puedo evitar una agresión, lo que sí puedo evitar es un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, en toda la ruta, hablando con estas mujeres, justo era lo que yo miraba, ¿no? O sea, me tocó ver mujeres que fueron agredidas, embarazadas, ¿no? De una agresión sexual y entonces yo decía, bueno, y en toda esta ruta, ya fuiste al médico, en realidad existen opciones, ¿no? México es un país donde aparentemente una interrupción de embarazo a raíz de un abuso sexual en teoría no es punible, ¿no? En teoría. Pero para estas mujeres, muchísimos de los derechos no son accesibles, ¿no? Y entonces me decían, bueno, pues intenté ir al médico, pero el centro médico o el centro de salud no está como en el trayecto donde yo ando, ¿no? O como yo me estoy moviendo. Esa es una, no tienen acceso, no hay facilidad para los centros médicos. Dos, por ejemplo, en Veracruz y en Reynosa me dijeron esto y yo eso no lo había escuchado, por ejemplo, del lado de Tijuana, ¿no? Es que yo quiero pagar un taxi, pero es delito, los acusan de tráfico de personas o de trata de personas, entonces tampoco tengo acceso a un traslado. O sea, ni siquiera me puedo trasladar porque van a meter al bote a alguien por yo comprar o adquirir el servicio. Y definitivamente un Uber no me puedo pagar, ¿no? O sea, mi interpretación es como si arrinconaran a la población de tal manera que aunque aparentemente haya una infraestructura para cumplir derechos, específicamente hablando en tema de salud, en realidad no está tan accesible para ellos. Entonces, yo justo pensaba en estos alberes, dije, híjole, ¿cómo le serviría tener una enfermera? Por eso me dio, me brinco mucho, ¿no? Ahorita que ya le decían, claro, o sea, en realidad necesitan médicos, ¿no? Doctoras, pero pues no, no están tan a la mano. Y han sido precisamente las organizaciones civiles las que vienen a cubrir como este vacío. En Reynosa fui para allá porque justo en junio, en julio, inauguraron una clínica de una organización binacional, Refugee Health Alliance, creo que se llama. Ellos ya tienen bastante tiempo en Tijuana, pero acaban de abrir en Reynosa, hicieron una especie de sondeo como, bueno, en realidad nos necesitan en todas partes, pero donde urge es en Reynosa. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchísimos migrantes, una población bastante concentrada en Tapachula porque los obligan a estar ahí, ¿no? Pero cuando llegas a Frontera Norte, ya pasaste por todo. Ya tu salud viene bien vulnerada, ya sea porque no comiste bien y vienes con una anemia severa, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, eso es tremendo. O sea, no hay mujer embarazada, migrante, que yo haya visto que no tuviera anemia en cualquiera de los puntos en donde estuve, que no tuviera anemia severa. Si en una mujer, digamos, que tiene todas las facilidades, una mujer mexicana con acceso a cuidados prenatales, se espera que tenga anemia, en el caso de una mujer migrante, eso es tres, cuatro veces más, ¿no? Y sin atención, sin su frasquito de vitaminas ni nada de esto. Entonces, me decían ellos, bueno, es que aquí me voy a encontrar el tema de la anemia, me voy a encontrar mujeres abusadas, me voy a encontrar infecciones, porque entonces seguramente no han comido bien, viven en condiciones no higiénicas, o sea, estas concentraciones sin agua potable, entonces todo se concentra cuando ya llega a esta frontera norte. Entonces, por eso decidieron poner esta clínica en Reynosa, ¿no? Ellos son uno, en Reynosa son ellos, en Veracruz, son voluntariados, allá conocí a una partera, se vino de voluntaria de Tijuana con este grupo de parteras que solamente atienden a mujeres migrantes, lo hacen de manera gratuita, en como alianza con esta organización que acabo de mencionar. De ahí surge esta idea de esta partera de como habilitar esta combi, ¿no? Y entonces ella, donde vive en Veracruz, ir a los albergues y recorrerlos, tiene su trabajo, pero también trata de atender a estas mujeres, ¿no? Y esto implica, pues ver cómo van sus bebés, muchas de ellas no tienen ni siquiera ultrasonidos, nunca en la vida han visitado a un doctor porque a lo mejor quedaron embarazadas y quisieron transitar o fueron agredidas sexualmente y entonces quedan embarazadas en el tránsito. Entonces, ella decía algo que me parece bien fuerte y bien interesante, ¿no? Si los derechos no están, no son accesibles para ella, pues entonces les llevamos los derechos, entonces nosotros vamos a donde están ellas. Entonces yo sí creo que de por sí la población tiene, es vulnerable, la población migrante, pero sí existen estos grupos como los menores no acompañados, como las mujeres que tienen particularidades, necesidades muy particulares que tampoco están resueltas. antes de que hagas la otra pregunta quería nada más decir algunas cosas relacionadas a lo que decía Gabriela para aprovechar que ya ves que resaltabas también como esta necesidad de tener una enfermera y sobre todo pues sí, que las organizaciones son las que están cubriendo este vacío dejado por el Estado, pues justamente también en nuestro proyecto creo que no sé si lo mencionó Rasha Rápido pero uno de los resultados más positivos fue que se pudo hacer como un vínculo con el centro de salud más cercano del albergue que pues ahí en realidad el albergue está ubicado como en un punto preferencial porque hay un centro de salud como a 800 metros de ahí pero el problema era que no los querían recibir, no les querían dar la atención que necesitaban porque les pedían quién sabe qué documentos y pues al final no podían recibir la atención que es su derecho entonces gracias a que la enfermera y pues otros también trabajadores del equipo del albergue estuvieron como haciendo labor de estar haciendo visitas en el centro y decirles esto de que es un derecho y que tienen que o sea fue un proceso también súper largo porque luego les decían de que sí, sí, sí los vamos a recibir pero luego los regresaban y era como algo de tener que estarles dice y dice para que en realidad todo el personal del centro de salud estuviera pues que supiera porque hay veces que los de arriba sí saben y están de acuerdo pero luego es el guardia de la puerta el que no los deja entrar y pues al final es el que les bloquea también todo ese derecho y bueno también relacionado con esta parte de la normalización del abuso sexual que ellas ya saben y vienen preparadas la mayoría de las mujeres que llegaban al albergue llegaban con el con un el anticonceptivo que se ponen en el brazo uno que va como abajo de la piel y la mayoría pues no no era lo tienen como el implante es térmico justo ese y la mayoría ya no lo quería tener pero pues no es algo que se puedan quitar ellas mismas entonces tienen que ser recibidas a fuerzas en un centro de salud para que para que se los quiten y pues sí gracias a que se hizo esta vinculación pudieron canalizar a casi todas las mujeres y que les pudieran quitar el anticonceptivo pero pues si no es algo que pues sí atención que necesitan y que no reciben a pesar de que es un derecho y solo otra cosa que hasta el día de hoy ya no está el peloto no está el equipo allá pero todavía pueden sacar la cita con el centro de salud no es una cosa que ya se quedó y así se acabó porque se acabó el proyecto sino todavía las personas en esta palabra reciben atención en el centro de salud creo que no hay visitas diarias si no estoy sino mal muchas gracias me parece que que ya hay algunos comentarios no sé si quiera leerlos y ya hay un par de saludos nos escribió María Agni Chacón que nos manda muchos saludos también Alejandra Guerra nos manda saludos a todos y Daniel Pegalta le manda muchos saludos a Gabri para que hola a todos y estamos abiertos a las preguntas que nos quieran hacer a nosotros o a las expertas que andan por aquí y estamos al pendiente de sus preguntas bueno yo tengo un par de dudas y es sobre ahora que están platicando todo esto a pesar de ser un fenómeno histórico así ya de décadas todo esto aún persiste como muchos mitos y rumores y yo creo que eso también es una parte que pone como mucho en riesgo a la población migrante y damos por poner un ejemplo desde que empezó todo esto de la pandemia cuando el título 32 de los migrantes retornados hubo por ahí circulaba el rumor de que los menores que viajaban solo a ellos no los regresaban y nada más como para poner un ejemplo de acuerdo con el honor de migración remesas el año pasado en 2022 se registraron casi 25 mil cruces a Estados Unidos fueron 24 mil 956 de todos estos aproximadamente 20 mil eran menores no acompañados y al final de todos estos casos monitorizados todos estos migrantes fueron repatriados de Estados Unidos o sea es que esta situación es un fenómeno muy complejo que en primeras puede parecer que hay personas que la tienen más fácil y más difícil y bueno eso me genera como una duda porque también es complejo de entender y es este a raíz de este programa piloto no sé si se encontraron con cosas que es fácil también decir que esto es así más o menos y que se hayan encontrado con alguna situación que haya sido como totalmente inespero así como esto no era lo que esperábamos ahí como una necesidad muy grande en este campo aparte de la situación médica o bueno que fue lo más destacado pero por ejemplo con la escuelita o qué tipo de situaciones fueron las que estaban totalmente del radar que hayan podido detectar no sé si se me ha ayudado a entender no sé hay de en el caso de niños niñas 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 adolescentes no acompañado tanto la ley de México como la ley de Estados Unidos dice que al ser adolescente no acompañada menor de edad que todavía no cumplió 18 años debe transitar por México tanto por México entrar a Estados Unidos sin ningún problema y entre los principios es no ser deportado no devolución hay que hay que como garantizar ese ese derecho pero como como pasa con la salud con la educación con miles de derechos que violan se violan diariamente eso no pasa la mayoría de los adolescentes llegan a los albergues con un orden de deportación o como bien dijiste son ¿no? deportados de Estados Unidos sobre todo en Tijuana ¿no? llegan todos así adolescentes y la ley dice aunque dice también dice edad de 17 ¿no? es que no no vieron que es adolescente ¿no? vieron y pusieron su su edad y así todos hicieron esa deportación entonces otra violación de a la ley y en México en el caso de México una vez que entra un adolescente o un niño niña no acompañado y aclaro aquí no acompañado quiere decir que no viene con su papá su mamá o con un tutor legal ¿no? porque viene acompañado de un familiar lejano en un documento legal o con un compañero de su misma edad entonces casi es muy raro que una persona viene sola ¿no? es adolescente no acompañado yo vengo solo sino es que viene no acompañado por ser ¿no? no tener papá mamá o un tutor legal entonces una vez que llega deben darle una tarjeta por razones humanitarias esa tarjeta le dan a las víctimas a las personas víctimas de algún delito adolescentes niñas niñas adolescentes no acompañados y a los solicitantes de refugio en México y esa tarjeta a los dos primeros grupos debe darle permitirle tránsito le pide por México es decir deben darle esa tarjeta en Tabachula y puede viajar hasta Tijuana en avión pero eso no pasa porque misma agentes de inmigración lo dan en Tabachula lo quitan en Veracruz y con suerte llega hasta Veracruz ¿no? entonces toda esa violación hacen que las mismas organizaciones civiles y religiosas da que la única opción de trasladar por México seguro es pedir el refugio entonces pues empieza un proceso de refugio que puede ser muy largo en el caso de adolescentes el tiempo cuenta porque quieren llegar a Estados Unidos antes de cumplir 18 y convertirse en adultos frente a la ley como que entonces sí eso es lo que está pasando ¿no? como existe el mecanismo de que ellos trasladan de una forma segura por México Estados Unidos con solo acta de nacimiento o pasaporte donde aclare así su fecha de nacimiento a todos centroamericanos extranjeros de cualquier parte o mexicanos deben la frontera debe ser abierta para ellos desde la ley de ellos pero eso no pasa cada vez hay más fronteras y más aplicaciones y más permisos para poder entrar ¿no? entonces eso relacionado con adolescentes no acompañados eso lo que está pasando es otra violación a los derechos de ellos y sobre las historias en el peloto creo que son muchas pero creo que hay dos momentos que yo dije ay Dios ¿qué vamos a hacer? como que no lo vamos a lograr ¿no? como pero en mayo cuando se cerró el albergue del estado llegaron al albergue de Estapalapa 600 personas y un albergue que máximo tiene capacidad para 200 personas entonces 600 personas me acuerdo que caminaba así en el patio no había donde pasar en la calle y todo eso y y qué bueno que estaba allá un equipo de trabajo porque 600 personas y por eso también es una de las razones que no reciben no se pudo recibir adolescente porque era la emergencia recibir a esas personas a trabajar con eso entonces trabajar con las emergencias diarias es una de las cosas que no que uno aprende así como creo que todo lo que estamos acompañando a personas en situaciones de enfermedad sabemos eso como que es algo emergencia no hay que planear todo porque no va a salir como uno quiere porque hay muchas situaciones que cambian y todo eso y la otra historia una vez estuvimos leyendo los reportes de Salto de Agua de la abogada de Salto de Agua y así contó una historia de una mujer de 26 años venía con una adolescente una amiga de ella de 16 años y la mujer sufrió pues encontraron a un señor con arma antes de llegar a Salto de Agua le salió un señor un hombre así con armas y todo eso y la señora mayor así de edad de 26 sufrió para que dejara a la niña en paz entonces llegó la señora sufriendo una violación y con una niña que vio todo una joven de 16 que vio todo entonces fue una de las historias muy impactante muy fuerte muy triste y y pues no se pudo hacer muchas le hicieron acompañamiento al hospital acompañamiento psicólogo por un tiempo no quiso hacer denuncia por causas que todos sabemos que está cerca de la frontera le dio miedo quería seguir su camino entonces también la historia fue tan fuerte que nosotros dijimos que la respuesta no fuera adecuada pero también por falta de tiempo por falta de muchas cosas por esa emergencia que dije el equipo de trabajo en el piloto nunca recibió capacitaciones de ninguna parte entonces eso también fue de los retos nuestros retos en ese piloto no recibieron capacitaciones de otras organizaciones que trabajan sobre todo esa violencia con las mujeres otras ya que tiene el contacto y todo pero a lo mejor si hizo lo que se pudo en ese momento pero la historia es tan fuerte que uno dice porque no se no se puede hacer más como no y también pensar cómo qué se puede hacer para que después no pase eso porque sabemos que no no solo a ella le pasa eso a otras personas entonces es muy fuerte son muchas historias que que sí no sé nos dicen nos hacen así pensar y repensar y qué hay que hacer cuestionar nuestro trabajo día a día ¿no? Muchas gracias Rasha tenemos una pregunta por aquí no sé si a lo mejor Aide nos pueda contestar es de Antonio y nos pregunta ¿por qué escogieron esos albergues para comenzar pues el programa piloto? no sé si nos puedas contar un poquito de cómo seleccionan estos dos albergues en específico sí pues primero digo ya sé que existen ya varias organizaciones que han hecho un mapeo de los albergues de organizaciones de la sociedad civil que ya existen y pues sí nos basamos principalmente en los servicios que ya existían para para personas migrantes y tratamos de compararlo un poco con la necesidad que había entonces pues tratar de escoger primero un lugar en donde no haya tanto como tanta presencia de organizaciones porque sabíamos que el sur por ejemplo era un lugar con mucha necesidad pero luego por ejemplo todas las organizaciones se concentran en Tapachula entonces queríamos pues sí buscar un lugar que a pesar de que tuviera mucha necesidad la oferta de servicios no fuera tanta entonces por eso escogimos Salto de Agua que la verdad es un lugar súper chiquitito que está como a dos horas de Palenque y yo creo que también muchas personas creen que no es tan importante porque ven también a Palenque que es como el otro lugar dentro de Chiapas cerca de la frontera como que también ahí todos los servicios se concentran en Palenque y luego ya no ven los puntos que están intermedios entonces por ejemplo en el sur nos basamos en eso y también habíamos detectado el centro lo escogimos porque creemos que es un lugar que también luego a pesar de que si es el centro y todos creen que aquí están todos los servicios pero en relación con niñez no acompañada que es nuestra preocupación pues la verdad es que no hay casi nada entonces lo que nosotros queríamos al principio era que el albergue de aquí del centro pudiera recibir niñez y adolescencia no acompañada entonces en un principio elegimos ese albergue con ese objetivo como de poderles poner un equipo multidisciplinario que estuviera de tiempo completo para que en un futuro pudiera recibir a este grupo poblacional y pues abrir más espacios que los recibieran porque pues muchas veces hay albergues que a pesar de que tienen todas las buenas intenciones pues deciden no recibir a este grupo poblacional porque la verdad es que se necesitan de cuidados muy especializados entonces no es como que cualquiera los puede recibir así nomás entonces pues sí como que estas fueron las principales los elementos que tomamos en cuenta para elegirlos pero obviamente sabemos que hay muchos lugares y todos tienen necesidades entonces si fuera por nosotros la verdad es que pondríamos equipos en todos los albergues que existen gracias Aide bueno están llegando más preguntas y comentarios este Emilio nos manda saludos Oli también Francisco nos pregunta a Gaby con los albergues que visitaste todo lo que viviste y viste ¿qué consejo de valor podrías darle a las mujeres y hombres migrantes? sabemos que muchos migran por necesidad pero ¿qué consejo les podrías dar? híjole está como bien fuerte porque pues las necesidades de cada quien es como algo bien personal pero si alguien va a migrar lo único que sí podría decir por ejemplo es a mí me pareció increíble hasta ahorita estoy captando donde salto de agua porque en Coatzacoalcos mencionaban mucho el punto de salto de agua todos los que llegaron como para subirse al tren habían pasado por salto de agua y la verdad es que escuché historias como muy muy terribles en términos de seguridad para con los con los migrantes me decían que en un punto de ahí el grupo que yo vi con el que yo trabajé justo acababan de estaban esperando como vamos a descansar aquí y se iban a quedar un par de horas pero justo vieron llegar otro grupo que acababan de asaltar y acababan de asesinar a alguien entonces decidieron como moverse estas historias se repitieron como a lo largo de la ruta y entonces yo decía creo que bueno y de hecho si me lo dijeron ellos de muchas familias como que se van guiando de los mismos encuentros que tienen en la ruta como ah bueno ellos ellos van a seguir por la ruta hacia Reynosa pues vámonos todos para Reynosa o sea como que van improvisando mucho el camino no es realmente creo que son pocos tal vez los que tienen como recursos o tienen un apoyo de familia los que van como esta es la ruta que voy a seguir porque aquí es donde voy a agarrar como el dinero que me van a enviar y entonces puedo pagar buses y puedo pagar las mordidas porque es bien cierto esto de tengo mi tarjeta por razones humanitarias y no me la respetan entonces eso yo lo vi bastante como en cada estado ponía sus propias reglas aunque no estuvieran basadas en la ley entonces yo recuerdo porque me lo llegaron a preguntar allá sobre todo mujeres y me decían oye pues por dónde está mejor Tijuana Reynosa o no sé qué y digo mira en cuestiones de seguridad la verdad es que no hay mucho no hay mucho para dónde hacerse Tijuana está más lejos pero no va a saber cosas que yo estoy viendo aquí en Reynosa entonces pero lo que sí veía como vital era que tuvieran un lugar a dónde llegar es decir antes de yo decidir irme a Reynosa yo no yo por lo poco que vi tampoco es que me haya quedado tanto tiempo y la verdad es que no me habría gustado quedarme tanto tiempo o sea de verdad cuando digo que no hay leyes no hay ley en Reynosa no hay condiciones para salir una tarde a un restaurante así no las hay entonces si para mí teniendo la posibilidad de una identificación pedir auxilio es así de no de feo imagínate para ellos entonces yo les decía si vas a llegar a Reynosa si realmente tus recursos te alcanzan solo para llegar a Reynosa ten esta lista de albergues llama verifica que hay espacio y no pierdas el tiempo en la calle buscando a ver quién te va a recibir porque esos cinco minutos que tengas de tiempo buscando son cinco minutos en donde un comando armado ya te está esperando afuera de los albergues para extorsionarte para secuestrarte o para quitarte algo y en el caso de las mujeres son situaciones mucho más más intensas y más fuertes entonces de lo más básico sería como eso que sepan es muy bien a dónde van a llegar no porque si vi que en Polonos en Reynosa a mí me pareció como muy grave que llegaran y a veces no les abrían la puerta por seguridad a uno de los albergues de donde yo fui como tres días antes se habían metido se metieron unos hombres encapuchados y con armas largas y se habían llevado gente de ese albergue y había como 600 personas y es el albergue más con mayor infraestructura pues o sea que no dirías que ah no pues es una casilla no en un albergue con cuidados digamos especiales de autoridad que está que es un edificio entraron hombres armados se secuestraron a una familia imagínate quedarte a la puerta esperando y mucha gente estaba afuera y no los dejaban entrar no había espacio entonces sí que tengan asegurado un lugar a donde llegar yo creo que eso es como bien bien importante y no me acuerdo si fue Rasha quien mencionó esta historia de la mujer que fue que usó de alguna manera eligió dar como el cuerpo a mí me pareció yo es algo que no había visto en Tijuana o sea si hay violencia pero no no en estas cosas una de las cosas que me encontré que coincide mucho con eso era es una chica apenas mayor de edad se hizo mayor de edad legalmente en tránsito entonces ella venía sola y me decía cuando yo la conocí yo la conozco en Veracruz y ya venía con alguien con una pareja entonces preguntando porque ella estaba muy preocupada tratando como de cuidar sus derechos reproductivos y su salud sexual porque al final el día era una pareja que eligió en tránsito al final muy escondida me decía bueno es que durante el tránsito me estuvieron como hostigando acosando o sea ciertos riesgos para mí era más fácil pues sí ni modo aunque sea el hijo a él y si no me respetan a mí o sea si no es por mí seguramente si soy pareja de él me van a respetar a través de él entonces como reflexión decía el uso del cuerpo como un mecanismo de protección porque a mí como ser humano siendo mujer no me respetan eso me parecía también muy muy lamentable muchas gracias Gaby bueno en los comentarios también está otra vez Daniel Peralta que dice gracias por mostrarnos el México que muy pocos conocen y de lo difícil y cruel que puede llegar a ser muy buen trabajo y gracias por la difusión y ya en preguntas me imagino tiene un poco que ver con lo que comentaba y de esta Josefina nos puso los migrantes pueden denunciar esos abusos hay organizaciones que los pueden apoyar como los abusos mientras están en tránsito no sé si nos pueden consultar ya sea IDE o Rasha bueno bueno tú Rasha sí vas sí hay varias organizaciones entre ella la Instituto de Mujeres en Migración y MUMI que está trabajando esos temas y también generalmente cualquier albergue que tiene abogado o abogada en su equipo de trabajo puede hacer esa denuncia o puede canalizar ¿no? lo que pasa que es un proceso bastante largo bastante ¿no? tiene algunos tipos de espera problemas preguntas revivir el momento sin acompañamiento también es muy importante que el albergue donde están las organizaciones que trabajan eso también que tengan una psicóloga ¿no? para acompañar el caso entonces sí hay varias pero pues lo primero que hay que llegar a los abogados de los albergues de los albergues también agregar que muchas personas no denuncian por digo como dice Rasha por miedo y también porque conocen los altos niveles de impunidad que hay en México y pues no solo en México también en sus países de origen entonces pues piensan de para qué le voy a invertir o voy a esperar todos estos meses y al final de cuentas ni siquiera va a pasar nada o no le van a hacer nada a mi agresor entonces sí hay como muchas cosas que detienen a las personas de denunciar pero claro que pueden hacerlo es su derecho y pues si tienen el tiempo para hacerlo yo creo que pues deberían nada más les agrego ahí porque es una de las organizaciones que tiene más presencia en México es decir no está en todas partes pero pues por lo menos en las principales Médicos Sin Frontera tiene un programa explícitamente para el tema de mujeres y sobre todo en abuso sexual y es de los que más digamos como equipo desde medicina hasta como pagar el traslado para ciertas cosas por ejemplo si una mujer fue agredida y brutalmente golpeada te pueden pagar como el viaje Ciudad de México y hacer las operaciones necesarias y esto es gratuito pero que me pareció bien importante esto yo ni siquiera lo sabía que existía como civil mexicana ellos tienen un kit no solo antivolación para evitar un embarazo no deseado sino híjole que mala soy con los términos bueno pero es para evitar enfermedades venerias incluyendo el VIH es decir yo no lo sabía esto apenas lo aprendí en el viaje existe cierto medicamento antiviral híjole que mala soy bueno existe medicamento donde si tú sufriste una agresión sexual y tienes la preocupación si esta persona tiene VIH o alguna enfermedad tú tienes 72 horas para iniciar un tratamiento que puede evitar que te contagies de VIH y otro tipo de enfermedades de transmisión sexual entonces es verdad que las mujeres en situación de tránsito casi no denuncian porque su interés es seguir con gracias a el retrovirales casi no denuncian porque su interés es la movilidad pero también creo que valdría la pena como difundir esto porque seguramente la reacción sería diferente si supieran que existe la posibilidad de no contraer una enfermedad de transmisión sexual y evitar un embarazo si se reporta dentro de 70 antes de estas 72 horas y esto es con la organización de médicos en frontera muchas gracias bueno pues vamos a ir preparando la salida de este programa me ha dado mucho gusto tenerlas con ustedes que nos hablen de esto y para ir cerrando nada más no sé si nuestra invitada Rasha y Gaby nos puedan compartir con una pequeña reflexión con un consejo principalmente para las personas en tránsito que sé que muchas veces es difícil hay muchas historias que son bastante desesperanzadoras pero dentro de todo esto hay redes de apoyo y hay información que puede ser como bastante relevante y puntual para las personas que les puede ayudar mucho en términos o si nos pueden ayudar con un poquito de esto para ir cerrando a ir a decir si estamos contigo si pues yo diría que se acercaran a las organizaciones de la sociedad civil que hay muchas en todo el territorio y que pues a eso se dedican justo a tratar de ayudarlos y tratar de hacer su camino y su trayecto más seguro que yo entiendo que muchas personas que vienen transitando el territorio pues generalmente tienen mucha desconfianza desconfianza hacia la autoridad y pues en general cualquier persona que les quiera dar información pero por lo general los albergues y organizaciones de la sociedad civil tienen la información correcta actualizada porque luego también hay ese problema de la desinformación que luego hay gente que también está lucrando con eso y diciéndoles que si hacen tal trámite y les cobran por eso cuando pues en realidad son cosas que son gratuitas entonces pues sí también que tengan cuidado con esa parte de la desinformación y que se acerquen a las organizaciones eso diría muchas gracias Rasha un consejo que tengas para las personas en tránsito sí le digo a todas las personas que están en tránsito y especialmente a niños niñas adolescentes que son muy valientes que sí son muy fuertes que están logrando mucho en salir y y caminar esa aventura que entendemos que las causas son muy muy fuertes muy diferentes que que fuerza que sigan luchando y también que que exijan sus derechos ¿no? yo sé que no no funciona y todo eso pero también en caso de adolescentes no acompañados a veces da miedo a la autoridad cuando dice yo soy adolescente no acompañado yo sé mis derechos y todo eso que también que vengan con eso porque siempre a una persona en situación de movilidad le hacen le hacen sentir en inferior porque viene ilegal entonces no son legales no son irregulares tienen derecho de trasladar por México de forma segura están luchando por llegar a una a un futuro mejor y también algo que es muy importante que hagan es tener redes de apoyo de personas que han cruzado antes que ellos porque siempre la ruta cambia la seguridad en algunas zonas y también aunque las organizaciones saben todo y tienen mucha información pero no es lo mismo que una persona que ha pasado que ha pasado por eso entonces también siempre tener ese red de apoyo con personas que han viajado pasado por la misma ruta ayuda muchísimo entonces que también tratan de encontrar a esa persona antes de salir eso ayuda mucho muchas gracias bueno entra una pregunta y a lo mejor nos ayuda para el cierre de Gaby que dice oso vamos dice como país tenemos lo necesario para apoyar al 100% a los migrantes es la pregunta que nos hizo yo cualquier yo creo que Rasha también puede contestar no sé tal vez al 99.3 no es cierto no sé no sé si el 100% pero sí creo que México tiene como país la infraestructura existe si no le fascina a México firmar acuerdos internacionales que luego no cumplen pero de todas maneras el apoyo también lo tiene o sea no nada más también esto es cierto no es que solo el Estado mexicano tenga que cumplirlo o sea también la sociedad mucho tiene que ver lo que nosotros hacemos que sí aportamos hablando de las organizaciones civiles pero pero lo que le hace falta al Estado mexicano ha sido voluntad sobre todo es eso ¿no? como decidir cuál va a ser su postura para ayudar a la población entonces creo que eso es lo que no no ha cumplido y que la sociedad no se lo hemos como exigido realmente tanto lamentablemente el discurso creo que lejos de ser de apoyo hacia la población en tránsito en los últimos años desde las caravanas creo que se ha ido reconvirtiendo entonces bueno yo creo que es un buen momento de reconciliación con la población y ofrecer ¿no? como este apoyo porque sí en realidad sí se puede sí se puede apoyar a la gente Rasha Guaidé ¿qué opinan? yo bueno yo como migrante en ese país yo digo que México no solo México son muchos México hay muchos lugares donde se puede trabajar hay muchos estados si bien su edad de México está muy lleno ¿no? el centro del país pero hay otros estados que pueden recibir más personas entonces puede ser que también el problema es que lo dejan en lugares que se llenan de personas y después dicen mira vienen los migrantes viene la persona a arroparnos el trabajo a causar problemas a dejar su pastora en la calle y como que eso fuera el otro peligroso sucio ¿no? que no ayuda y yo digo que sí cada persona es una cultura ¿no? uno no migra sola migra con sus habilidades con su cultura con su forma de ser entonces crear esos espacios si creas los espacios necesarios para que la persona pueda trabajar puede tener educación entonces en el futuro va a tener más personas preparadas más ¿no? sobre todo niños niñas adolescentes como un adolescente se le da a la escuela esa idea y lo das ¿no? como en el futuro entonces sí México sí está creo que sí hay como dijo Gaby solo falta de porque si los acuerdos internacionales ya está todo está pero falta de voluntad del Estado justo la última pregunta que entró es de Genaro y nos pregunta ¿cómo nos podemos involucrar con estas organizaciones para apoyar a nuestros hermanos migrantes? a ver acercar a los albergues por favor acércanse a los albergues están en redes en Facebook en todo así como buscan nombre de albergues y se acerca y a veces sacan listas de necesidades básicas o de hacer voluntariado ella entonces la idea es acercar a los albergues y también uno cree que perdón que yo tomé la respuesta así pero uno cree que está lejos que el migrante está pasando lejos pero a lo mejor está en la espina de cada casa México es un lugar de tránsito de destino de retorno entonces también acercar con las personas se le ven en un lugar así como darles agua comida no sé acercar cualquier acción que sea tan simple puede hacer una diferencia para ellos y también hablar bien de ellos por favor no son no viene a que tal trabajo no son ladrones no son malas personas hay de todo y justo eso iba a decir también como contribuir a mejorar la imagen que se tiene de la persona migrante porque creo que luego también eso al final tiene repercusiones en las políticas que implementamos si al final de cuentas la población también los rechazamos y decimos fuera los migrantes aquí no los queremos y seguimos reproduciendo esta visión como de que son el enemigo pues al final también contribuimos a legitimizar todas estas políticas de contención de control de criminalización entonces creo que desde ahí también podemos ayudar muchas gracias bueno ya nada más para concluir con los comentarios que nos han dejado Sonia Llamas nos puso hola gracias por compartirnos tan importante información y cuídense mucho Dios les bendiga hoy y siempre en compañía de sus hermosas familias y Oso Baos comentó la sociedad civil apoya más que el mismo gobierno y ustedes son el ejemplo de ocuparse en estos espacios para entender la migración y cómo apoyarla los felicito y estoy listo para sumar muchas gracias a todos muchas gracias pues bueno creo que eso sería todo muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a los invitados a Aidee, Rasha y Gaby a Selena y a Paco en los controles este esperamos vernos pronto poder reunirnos y seguir hablando al respecto y pues para los demás no se pierdan la próxima semana que tenemos cosas muy interesantes y seguimos viéndonos hasta luego Chao Gracias por ver el video.